Pues mi gente bonita, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que mucho, muy bien. Yo siempre con lo mismo, mi gente bonita. Y pues a ustedes les gusta que les digan mi gente bonita, ¿verdad? Entonces aquí estamos, miren, aquí estamos con mi prima Calla. Mi prima Calla. Buenas tardes, buenas tardes. Muchos ya la conocen y con la pestañuda se están echando una rica coquita para la calor. Ahí había pan, Mari. Dime mañana. Ay, bueno, por eso pedí harto y no me lo acabo. En lugar de que nos quite la sed, nos va a dar más sed. Una caguamita, ¿eh? Y aquí quita la sed en la caguama, ¿verdad, Dora Otega? Ay, mi señora bonita, doña Dora. Saludos. Dice que la caguama. Sí, en serio. Esa era de vez de la coca. Bueno, pues. Dice, Maricruz, pues luego no sabía que estabas aquí si no se la traigo. No, pues les digo que se había echado la coca con pan. Por eso pedí harto pan, porque yo no me lo acabo todo. Sí, yo no quise. Ajá, sí. Ahora con agua. No, que a veces me cuentan con la coca. Ahí está la que trajo la prima. Así, sí, trajo la coca grande. Sí. Antes así nos los comíamos, ¿verdad, con un lápiz? Yo remojaba, no, yo remojaba, cuando mi papá nos traía, mi mamá nos traía a comprar una, porque ellos compraban bolsas grandotas de animalitos. Echábamos envasos con agua así nomás, y qué fría, ni qué nada. La que ahí salía, salía hambre, fría. Sí, me acuerdo cuando queríamos que un refresquito, qué nada, de eso le decíamos a mi mamá, mamá, un tal azúcar, le decíamos azúcar, no decíamos azúcar. Azúcar. Ajá, no azúcar, nosotros azúcar. Yo le decía azúcar. Este, mamá, queremos un agua de azúcar, porque teníamos la lombriz, pues, que como, ajá, y pues eso era nuestra agüita, y qué chicle. Íbamos a cortar las bolas de tepechicle, pasemos un chicle con la lechita, todo mugroso, sin sabor. Sí, una goma, se hacía, pues, una goma, pero yo le echaba azúcar, a dijeras tú. No. Para que tuviera un poquito de azúcar. No, nosotros nada, nada de eso. Pero no se hacía bien. Nada de eso. Ajá, como estaba explicando, mi gente, que antes había mucha necesidad, como yo les dije, yo no me quedé con mis padres casi, yo no viví con ellos, pero sí era una cosa que uno pasaba. La prima de las muñecas era una, un olote. Yo se los he platicado a ellas. Garras viejas que traía el arroyo ahí, que podían morir. Entonces era, así era tú por eso. No, ya vi no. Ya Mari Cruz ya es de los noventas para acá, del dos mil para acá, ¿no? No, ya Mari al noventa. De los noventas. A Mari ya tocó muñequita, de verdad. Nosotros no. Sí, pero también fue bonita mi niñez. O sea, miro ahorita como los niñez de ahorita y ya está como echado a perder. Sinceramente, hay que hablar clara. Sí. Pero sí me tocó como cosas bonitas, como jugar a los trastecitos, jugar a las muñecas. Y ahorita los niños casi no juegan. Ajá, estaba aquí con la tabla, el teléfono. No, no, nosotros íbamos al arroyo y jugábamos, hacíamos cazuelitas de, ajá, cazuelitas, decíamos pochitos. Ya agarrábamos ahí la tierra, la arena del arroyo y le hacíamos, le poníamos el codo para que hiciera el hoyito. Le echábamos agua y ya le quitábamos alrededor. Le echábamos a la misma época, mis chulas. Ajá, la tierra seca y sacábamos la cazuelita de nosotros. La poníamos al sol. Eso es nuestro juguete. O juntábamos, este, prima, juntábamos también los vidrios o de las cazuelas rotas que se les rompían a nuestros padres y las tiraban al basurero. Yo eso hacía. Me iba y juntaba pedacitos de cazuela, de jarros. Y esos eran nuestros trastecitos. Sí, nosotros llevábamos un palo a jugar. Ahora sí, juntábamos altas ganas y que, mira, la ven la ropa de mi niña. La poníamos en la santa y un palo, los trapos viejos ahí, pedazos. Pero nuestras muñecas eran así de elote. Y yo les he platicado. Sí, también. Y así, que era licha, los trapos viejos que traían el arroyo, el río. Pues juntábamos y con eso se me dábamos nuestros olotes. Había olotes más largos que otros, ¿verdad? Y si oye feo decirlo, pues. Si oye feo, pues estábamos platicando, ¿verdad? Pero no, no hay de ningún. No ofenderon a ti. Antes, cuando uno estaba enfermo de su mes, que toallas, que nada de eso, prima. No hay nada de eso. No, yo hay amigas, eso sí, ya me tocó usar toallas. No, no. Porque ya no vivíamos en ese rancho, ya vivíamos en nubianos. No. Ya eran en los ochentas. Entonces, sí, ya cuando a mí me tocó eso, este, pues, ya mi mamá me compraba. No me tocó usar como trapos bien. No, mis hermanas, nosotros usábamos trapos bien, que ya mamá ponía que doy la vara. ¿Te imaginas? ¿Cuándo estaba lavando un trapo así yo? No, pero pues entonces era una, mi mamá con tantos hijos y todo. ¿Cuántos fueron en total que tuvo mi tía? Pues mamá, dos en total, no. No, somos catorce vivos. Dieciocho yo y creo, veinte. Por ahí, no. Tuvo, tuvo dieciséis. Se murieron dos. Somos catorce vivos. Ay, no, muchos hijos. No me acuerdo cuando estaba en una fiesta en México. Ahí fue mi abuelita cuando fue, es mi primera vez. No me da vergüenza porque pasó con mi hija. ¿Tu primera vez de qué? Ya te fue, chumia. Prima, déjame explicar. Es que no se explica. Estamos hablando de nuestro mes. Ah, ok. Yo pensé que. No, lo demás de cómo lo voy a platicar es una platica. Nomás se recuerda cuando fue la primera vez. Ay, no, no, no. Hola, chumia. O ya no te acuerdas cuando fue la primera. Mi chumia, tu prima. Y yo me puse colorada, colorada. Miren, no, no. Yo cuando fue la primera vez, pero en lo que estábamos hablando, ¿verdad? Sí, sí. Este, estábamos en una fiesta de fallarse en México. Yo sentía cosquillitas aquí, cosquillitas. Y pues, quedarme que me asumo y vi lo que era. No, empecé a llorar. No espantarte. Y voy y le digo a mi tía, pero no estaban como unas cinco casas. No estaba la fiesta. No, mi tía. Y quería que le digo a mi tía. No te espantes. Esa fue una mujer. Lo que sucede. Va mi tía y rompe una sábana vieja y quemé así de grande. Ay, chula. No, me acordaba, andaba yo. Con zapatos. Yo me imagino a mi prima. No, pero. Y sí, caminaba yo con aparatos. Ah, lo que es para su ortopédico. Ajá, con zapatos ortopédicos. Y este, y víjese cómo. Es bonito recordar que a la vez también es como. Había mucha inocencia. Ajá. Cuando, creo que nuestros padres no nos hablaban en ese tiempo de que nos iba a venir eso. No. Yo lo suplía en la escuela. No, pues los padres daban mucha vergüenza. Yo no sabía que a mí me iba a pasar eso. Este, yo lo suplía en la escuela cuando ya llegamos a la clase que nos explican pues lo del, la mujer, lo del hombre. Y ahí supe. No, y ahora ya es diferente a la secundaria, ya las primarias, ahí ya tienen, ya se cooperan, tienen ahí sus, sus cosas para que una vez a la muchachita, pues ya tienen ahí, ¿verdad? Ajá. Pero antes que nos iban a estar diciendo, ahora ya, bueno, así como yo digo, yo es de tarula la que quiere, el que quiere, porque ya la escuela les enseña todo, prima. Sí, por eso te digo. Todos los enseñan. Ay, bien. Ahora sí que si acá en casa no, no los enseñan en las escuelas, ya sabemos. Y tú, ma, y cuéntanos tu primera vez, o sea, tu primera vez de lo que estamos hablando, de lo demás. Yo a los 14, ¿tú? Yo? De lo que estamos hablando. Yo a los 14 y la primera guacha. A la madre. No, 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 no. De ni, muy chiquita. Sí. Porque hay líneas que les pasa eso de nueve años. Ajá. De nueve años, ahora sí que la idea, ¿qué piensan? Ah, no, la idea fue a los 12. A los 12. A los 12. A ver si las mujeres, y estas mujeres se quedarán hablando tú. No, estábamos a hablar, mis chuladas, pues hay que cambiar el tema, ¿verdad? Que se vive mi prima y estábamos ahí con la pestañura. Hoy no vamos a comer, ¿verdad? No. No, no. Dice que hoy no vamos a comer, estoy en esta guisa de ella ahora. Ajá, mis chuladas. Y así fue como uno vivió. ¿Qué pasa si eres un chulado? 50 y pico. Ya me descubrieron mis hijos. Cumplí 53 años, amigas. Yo sé que tengo muchos suscriptores que compartimos a mi prima. Bueno, que tenemos en común, pues, 53. Yo dije, no, yo no le voy a decir hasta que cumpla los 60, hasta que llegue al sexto piso. No. Pero, sí, mis hijos estaban, no, que 52, no, que 53, 53, gracias a Dios. 53 años apenas. No, yo también, yo primeramente, Dios, si Dios me permite, voy ya a mis 60. Ya este año. Este año. Si te vas a celebrar, porque esos son los que se deben de ser. No, ya no, ya no. Ya di esta mamá, di yo, amigas, di esa ya no tiene una. No. Son muy bonitas. Son muy contentas. Pero no la disfruto. Sí, pues, por qué. No la disfruto. Tienes que andar viendo quién me ha comido. No, pero para eso, para que la disfrutes, pues, que te hagan una fiesta. Perdón. Que te manejen hacer todo y que tengas también, como quien le ayude a atender a los envisados. Sí, sí, de eso sí, así pasa. Pero tú eres muy así, es que mi prima quiere todo. No, no, no. Bien perfecto. ¿Qué les falta? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Tú relaja, que deja que los... Sí, a veces llegan personas y, pues, ya lo que están sirviendo, a ver, dicen, ay, ya estoy llegando tarde, pero hay comida, o sea... Eh, que coman bien. Exactamente. Bien servidos. Como quiera una fiesta, si los atiendes bien hablas, si no, también hablan, pero mejor que digan que... Sí, sí, siempre es así. Que vas a atender muy bien, me dan mis chuladas. Pues así es. Pero le digo a mi hijo, yo ya le dije, mire, yo fiestas ya no quiero. Son muy bonitas, y más si me traen banda, uh, mi mero móvil. Te encanta. Mi mero móvil la banda, que está cantando ahí con ellos. Yo les digo, al otro día es lo bueno para mí. Ay, se va a lavar todo el trastete. El tiradero, pues. No, no, no. Pues ahora mejor que te cambien de, ¿cómo te digo?, de regalo, que te den ese dinero. Ya les dije yo. Y vete a un buen restaurante, a disfrutarlo tú solita. Ya les dije yo. Con tus hijos, claro, o sea, tus nietos. Ese día de mayo que vino mi hijo, me llevó a la ramada. Llega, llegan, llegan, llegan. Te lo aproveches tú sola. Sí. Con tus niños. Y yo, no, ya, ya no quiero, ya fiestas. A mí, denme lo que me quieran dar, mil o quinientos, yo veré que no lo gasto. Ajá. Así es. Entonces, Mario, ¿vas a contar tú? No, yo no. Yo todavía, yo no sé de qué estás hablando tú. Uy, ¿de qué estábamos hablando? ¿De qué? ¿De qué? ¿De cuántos, a cuándo fue tu primer vez, pero de él? Pero no de lo de chiqui, chiqui. No. No, de eso no. No me acuerdo yo. La madre estaba chiquita, ella no. Yo de. Yo creo que ella viene a enfermarse con la otra buceta. Yo de dos días para atrás, ya no recuerdo. Ya no recuerdo. Ay, pero sí te casaste muy chiquita, ¿no? Sí. Tienes tus hijos muy joven. A los catorce. Ay, no, Dios mío, una niña también, ella. ¿Tu hija va a andar de muchacha junto contigo? Ajá. Pues ya casi, jajá. Los vimos igual a los catorce también. También a los catorce tú ves tu primer hijo. Sí. Ay, hija. Pues sí, con chiquita pues tenemos muchas cosas en común que, como vivimos nuestra niñez, porque pues ahora sí que ahí vamos, una tras la otra. Todo eso que jugaba, como jugábamos, no teníamos juguetes, pasábamos necesidades de comida, de hambre. Este, este, y ahora ya no, ya le digo a mi hermana Olga, bueno, ahora, pues ya no se me antojan, este, como los gancitos que antes me movía por comerme uno. Bueno, me robábamos el piloncillo a mi mamá para echarnos un dulcito en la boca, la azúcar, las cucharadas. Sí, mi mamá, ¿qué? Se comió el dulce en los ratones, ma. Eso lo reunían, pero era un ratón de dos patas. Oye, 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 prima, perdón, eh, cuando tú vivías acá que ya en tu mamá no había luz tampoco, ¿eh? No. Yo me acuerdo que el tiempo que me vuelta me traía con mis papás, que estuvimos ahí, que estábamos ahí en la casa de mi papá, pues era una, aquí decíamos aparatos, dicen candida, ¿verdad? Pues prendido ahí el aparato, no, me amanecía uno con un miadro nariz bien negro. Del petróleo, pues, le ponían como trapos viejos, al aparato le metían trapos viejos, le sacaban una mecha, pues, y los llenaban de petróleo. Y ese petróleo, pues, hacía que se nos, lo teníamos en la nariz respirado. Y lo negro, por eso, el Disney, el Disney, bolas de Disney. Sí, bien feo, mi chulada, yo recuerdo, pero, este, a ver, como cosa de no creer, eso nos alusaba bien, bolitas. Dos, tres aparatos. Ay, cuando teníamos los aparatos no importaba que lloviera, tronara el cielo, no nos quedábamos sin luz. No, va. Ahorita nomás hace un relámpago y se quedan sin luz aquí, ¿verdad? Sí, mejor los aparatos. Yo era uno feliz, creo que los padres daban de comer, que sopas con leche, que chilito macho, de coaquillo, por manteca, calentado, y todo, y está en esa mano, que es sabroso. ¿Verdad, prima? Que es verdad, yo les he contado a ellas que nos hacían los toquitos con agua y sal en un vaso con leche. Sí. O si no, nos las pasaban así, pero ya el borrachito. Ajá, en el platito. Le echábamos salita a la leche. Yo me acuerdo bien, que se usaban de comer, cuando no había más, pues mi abuelo ordeñaba, ya ves que un pavelén tenía su cuadrada arriba, y pues íbamos, y yo, los más chiquitos, a vaciar la leche, alustábamos, nosotros éramos los que, mi abuelo ordeñaba y los otros cuaches más grandes, y nosotros acarreando la leche. Y de ahí nos apartábamos un poquito, mi gente, no vaciábamos todo, nos dejábamos como la espumita y se nos hacía el bigote blanco aquí, pero luego lo limpiábamos para que mi abuelo no mirara. Y ya llegábamos llenitos de leche, o sea, recién salía de la vaca, entonces no nos hacía la lluvia. No, nada de eso. Pero porque dicen que ahora la leche, o sea, se tenía que hervir porque trae como que eran bichos o no sé qué, no, no, o sea, era Dios, era Dios que cuidaba a esos niños tan inocentes, y las manos sucias con las que comían los niños. Pues sí, mi abuelo, o sea, por ejemplo, ordeñaban una vaca, ¿verdad? La soltaban, agarraban otra y la amarraban de las patas, y esas manos, pues llevaban, ya no estaban limpias. Y ellos así, y nosotros tomando esa leche, pero digo yo, era el poder de Dios que nos protegía, porque había mucha inocencia y hambre más que nada en mis gente. Y qué cabeceras de cojín, nada de eso, puras garritas viejas. Sí, nuestras almohaditas eran de esas cobijitas, eran puras, mi mamá se ponían con puros pedacitos, para así. ¿No dormías en cama? Primero iba el autobús. No, ¿qué cama? Bueno, después sí. ¿Y otate? No, después sí, pero era, era otate, y cuando tuvimos esa cama de correa, era un montón de chinches rojas que nos picaban. ¿Las rojas? Chinches rojas, sí. Yo le dormía en una cama de otate, y en el piso, mejor en el piso, mi gente. No, otate no era. Porque el otate no era parejito, ¿verdad? De cuentas que era así, como estos dedos, ¿verdad? Entonces no era parejito, y no teníamos como colchonetitas para ponerle, nomás era un petate. Entonces, a la cosa está, ¿por qué? Pues eso te asignaba, ¿verdad? Porque no estaba parejito, pues. Ya, no, mejor en el piso. Cuando llegamos a tener camita de otate, porque no crean que tuvimos todo el tiempo. Fue en un tiempo, dormíamos en el petate, este, y le hacíamos ruerete de que nos orinábamos. Los petates podríamos petates y petates. Mi mal sacaba el sol. Pues sí, ellos sacaban los talos. El sol, sí, y luego un montón de chinches que hay, ¿no? No, yo eso sí, no, no, no. Me picaban de feo, ¿no? Creo que nosotros no tuvimos esa plaga. Ah, no te acordaba, era una plaga que yo conmigo viera. Pues si me chingaban, me chingaban de chiquita y que todavía no me acuerdo. Sí, no. Pero de que yo tengo un mente, o sea, que me acuerdo y que, ay, que me les... No. Y a mí cómo me gustaban los de la chiquita, los mataban. Ah, está horrible. Ay, me gustaba. Ahora cuando hablas en el mallor, que hay un tiempo, que están las chichotras. ¿A los restos, los verdes? No, muy feo. Ay, no. No, y aparte, aquí hay muchas suscriptoras que también han pasado por la misma vida que nosotros. Que la misma, que va, que vivieron en ranchos también, así con aparatos. He tenido varias que me han contado, ah, claro, yo también vivía así de niña con aparatos. No. Y los trijolitos de la olla, que mi mamá guardaba todas las venas. Las, daba una pasadita en el comal, y yo a los trijolitos de frijol y de uno de la olla, ya no les pasaban la vida en la azahe, pero qué rico, conmigo, conmigo, la verdad. La verdad. Pues nomás con las puras tortillas hechas a mano, de maíz nuevo, mi gente, lo decían. Estas tortillas ya son de maíz nuevo, o sea, de este año. El sabor lo dice. El sabor lo decía todo. No importaba que era con pura salita, pero riquísima. Yo te lo haría hasta la fecha en el pan. Era otro maíz, yo creo que estaba maricola, pero hay mucho químico el maíz. Antes, yo me acuerdo de que, ahora que viene el maíz, la semilla viene envenenada. Y mi abuelo, mis abuelos, ellos cuando sembraban, apartaban la semilla de sus propias mazorcas. Ponían a colgar las mazorcas, le echaban las tortillas, le ponían negra, de humo, pero esa era la semilla, no la compraban. No estaba contaminada, ni abono, prima, ni abono. No, no, porque ellos le echaban tierrita en la patita. Escardaban, escardaban. Escardaban, sí, no lo sé, digo. Bueno, no es por escuchar, tú que hay una sal endiablada, ¿verdad? Los animales. Sí. Un cuche, si alguien tenía un cuche, pues no voy a decir el nombre, vendía cuches, y ya cuando se iba a vender, les daba sal endiablada para que se esponjara. Para esponjara. Porque eso se apesta muy feo por el gimnasio cuando están revolviendo. No sé qué sea eso, pero huele horrible. Y antes cuando nos mataban un becerro, mis abuelos, que hasta el hígado, o sea, los comíamos. Ahora ya no podemos comer esos hígados de res, porque viene bien. A ver, yo no sé ahí cuántas de ustedes se han de rancho, pero afuera es que hay gente de rancho, ¿verdad? ¿A cuántas de ustedes les tocó cuando decíamos el tipichigüe? ¡Vamos al tipichigüe! El tipichigüe era una vaca que se moría cuando la dejaban de chata, pero jamás iba la gente y caían como sopilotes. Entonces había harta hambre. Y aunque se moría de enfermedad, se la comía. Yo no sé, espérame, yo no sé. Pero lo que sí sé decirte, que iban, se repartían y todo. Entonces no había luz, no había hieleras. La carne la ponían a secar en lazos. Y mi mamá la tenía en costales, me acuerdo. Porque ya seca, aguanta. En costal tenía el hueso. Es como la carne de puerco. Cuando la mataban, ellos guardaban toda su carne dentro de la manteca, mi gente. Chicharrones también. Y los chicharrones ya cuando querían carnita, pues le sacaban de la manteca. ¿Qué refrigeradores? Nada. Y ahorita ya no, ahorita echas una carne de te gusana, ¿ves? Porque no es bien cocida. Entonces este... Y la res igual la secaban, ¿verdad? Ajá, la secaban. Mi mamá tenía su costal con harto de carne así nada más seca y hueso. Pero cuando sacaba para un caldito, ella ponía arriba el agua y le echaba el hueso ahí. Y ahora esa agua la tiraba, ¿verdad? La tiraba. Y ahora sí, a poner otra vez agua y volverla a meter ahí. Y ya con eso se quedaba. Ay, pero unos caldos tan sabrosos que además recorra. Sabrosísimos. Y ahora dejan plazo de carne, aunque sea en el sol, ya no la clave usada, no se quiere. Que apeste. Ajá. Pero no. Pues también, como vuelvo a decir, a lo mejor era la hambre que teníamos, ¿verdad? Pues todos sentíamos rico. ¿Y sí? Porque pues ahora ya no sentimos tanto las cosas buenas porque a veces ya no tenemos tanta necesidad como antes. Bueno, decían que los peores se amarraban con un ganso y quién sabe. Acuérdate que ya, acuérdate que con la hambre, cuando uno tiene hambre se come hasta las piedras, como dice el dicho, como va a ser dicho. Era el hambre, prima. Era el hambre. Mi madrecita. No teníamos guzguerías. Por eso, ahorita los niños comen un montón de guzguerías y ya no te quieren comer la comida. No, y en aquel entonces, ahorita ya la gente dice, parte la calabaza, le saca la semilla y lo que es suave lo tiran. Y ya antes no me acuerdo que hacían, perdón, tamales de calabaza. Ah, sí. Qué rico es tamal de calabaza. Me hacían la calabaza. Y ahora nomás sacan la semilla y claro, pues. Pues hacían esos tamales de calabaza muy ricos. Eso sí que, yo ya no me acuerdo. Es, raspan en la mazorca también. Maíz molido. Maíz molido. El maíz molido. Ajá. Eso sí que no se me quedó muy bien. Yo no le como. Ya se le echaba la calabaza ahí, le estaban batiendo, echaban un piloncillo, canela. Pero bien rico. Cocían bien la calabaza, bien cocidita. Bien cocidita. Para poderla mixtear con la masa. Pero el maíz era tostado. No, el maíz era tostado. Maíz era tostadito. Por ahí me echó una albina de Guzmán. Tú haces saber, porque tú eres de rancho también. Y las demás te saben de rancho también. Rosa Iris. Ahora, ahora los hongos de cubata. Los de cubata, qué cablazos. Sí, a mi mamá en Cerro Blanco. Andaba buscando la pata de las cubatas que están podidas. Y ahí se acaba el hongos de cubata. Bien sabroso. Esos me gustan a mí. En quesadillas. Ya siento calor. Voy a decir otros, prima. ¿Eh? Así son de cubata. El cazaguate. El cazaguate es de cubata. El cazaguate sí, ya lo probé también yo. No es el mismo. No. Es como Mari. Mari, aferno, que le fueron a su tierra. Le trajeron unos hongos. Yo estaba con esa curiosidad. Le digo, no serán hierbas ni si. Si fueran hierbas, yo comía hieras adictos y yo hubiera muerto. Y tú y yo los compartí ahí también. Ay, pero qué hongos. Porque sí hay venenosos, ¿no? No hay hongos venenosos, ¿no? Dile cómo se llaman los hongos también. Eran hongos de leche. ¿Hongos de leche? Pero negros. Bien ricos. Bien sabrosos. Y los hizo por ti y acuerdas que estabas comiendo higas de cebollado. Sí, bien ricos. Porque hay unos hongos que salen a poe. Hay hongos que salen a poe. Gracias, caída. No, y venden los hongos porque también caben. Bien ricos. Que hay, Dios. Y por ellos, ¿ah? Está temblado. Hasta allá. Por el aire, está haciendo aire. Pues, mis chuladas. ¿Me les pedimos ya? ¿O qué te quieres? Como quieras. Si quieres seguimos. ¿Llevas cuántos? No sé, checáme. Ya llevan 21. Ay, Lolo, ¿qué ves? Platica. Tú sigue platicando, ¿verdad, amigas? Está muy buena la paz ya, mis chuladas. Por mí, yo todavía Tengo tiempo para estar aquí con ellas. No han venido conmigo, van a venir conmigo. Este, sí, les digo, así fue nuestra... Niñez. Niñez. Bueno, yo ya les he dicho que yo no me quedé con mis padres. Ya se lo dije. Yo venía cuando mis papás me traían de vacaciones. Sí. Yo no me quedé con ellos. Yo me quedé con mi abuelita, pero le di que los a la nariz me fijaron aquí los primos. El pedazo de la nariz ¿Te jodieron tú también? Sí, pues sí, pero fue muy bonita nuestra vida, prima. Tal vez para ti, sí, prima, porque tú viste con tus padres. ¿Con tus padres? No. Mi padre, yo no lo conocí. ¿O tu mamá? Mi mamá, sí. Bueno, sí, ¿verdad? Tú no, verdad. Yo no, yo no. ¿Hace cuántos años te fuiste? Dos años. Cuando estuve enfermada me llegó mi abuelita a México. ¿Y allá te quedaste bien? Sí, allá venía yo a ver con mi abuelita. Por eso yo, a mi prima niña la conocí ya de grande, mi gente. Porque, sí, de niña, yo, o sea, cuando te vi y que, pues que eras la hija de mi tía Catalina, pero ni tú tampoco me habías visto a mí. O sea, no tenemos mucho tiempo de, ahora sí, de conocernos, porque entonces, pues por eso, porque ella se fue. Y yo no, yo no viví tampoco tantos años en el rancho. También nosotros nos fuimos cuando mataron a mi hermano José y nosotros nos fuimos con mi mamá. Mi hermano Naya sacó a mi mamá del rancho. ¿Ustedes iban con su mamá? Sí, con mi mamá. Tú estuviste mucho tiempo con tu mamá y yo, ¿no? Sí, sí. Sí, no se compara, pues. No se compara, porque lo principal es la madre, ¿verdad? De que uno se cree con la madre. Porque a veces el padre, pues, cuando muchos se quedan huérfanos de madre y que se crían con el padre, pues no es lo mismo, yo digo, ¿verdad? Yo no estaba huérfana, pero yo, pues, no mentí con ellos. La verdad. Y yo les platicé un poquito de mi padre la otra vez, les digo que cuando venía a la casa a ver mi papá y su hermano me corría. Lárgate de aquí. Sí. Lárgate de aquí. No están haciendo la reconoción. Y hasta la vez no hay amor, no hay cariño. ¿Por qué? Porque yo no mentí con ellos. Es que el amor viene de la convivencia, mi gente. Si uno, como familia, no convivimos, no hay amor, no hay ese lazo de amor. Ya nos vemos como amigos, ¿no? Pues, pero no hay un amor de familia porque no se convive, pues. Y eso es así, y no nomás en nosotros, en nuestra familia, sino en muchas. que no te reconocían tus hermanos. Me corría. Me corría. Pues bueno, mis chuladas, pues me voy a despedir. Esto fue todo por hoy. No los quise hacer sin video el día de hoy. Ojalá les llegue hoy que es jueves, ¿verdad? Jueves. Jueves, ojalá les llegue hoy. Y si no, pues, feliz viernes. Ya platicamos un poquito aquí con la prima cuando éramos chiquillas y eso. No es cierto, ¿no? No tiene mucho que nos conocimos con ella porque no la conocía, la verdad tampoco. Pero desde que nos conocimos no sé mucho la idea. Yo me acuerdo pues que vivían ahí donde encernaba el puente. Sí, ahí en el puente y tenía un... Me acuerdo que vivían y mi tío Pancho con la familia. Ah, y yo mi tío Pancho. Y me acuerdo también. Bueno, es que no me chula vamos a ver. Bueno, sí, saludos a todas y bendiciones. Gracias por estar aquí conmigo. Gracias por mirarnos desde el principio hasta el final. Muchísimas gracias por su apoyo. Y pues vamos con sus likes, compartan, compartan mis videos y pues gracias prima por hablar por estar aquí conmigo. De su primera vez no quisiera decir nada de eso. Yo dije que a los 14. no me de esta, me de esta, me de esta. Ya ve, ya se descubrió. Dejé de ser niña porque uno se convierte ya en una señorita. y cuando nos pasa ese cambio, porque es un cambio nuestro cuerpo, entonces dejamos de ser niñas para convertirnos en señoritas. Pero bueno, mi gente, que se la pasen bien también ustedes, que yo las bendiga a todas, a cada una de sus familias también. y gracias por seguir apoyando a mi prima y bueno, también a mí, las que compartimos, las suscriptoras que compartimos. ya estamos ahí, doña Dora, y bastante. Saludos, mi Dorita, la exploradora. Y pues yo, en mi mente, bye, bye. Aquí le corta leche.